De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, buenos días. Seguimos con la Galería de Testigos, esta vez es la comunidad entera. Estaban hablando de estas cosas los dos de Maús, cuando llegaron, Jesús se presenta en medio y les dice, paz a vosotros. Quien os dé miedo por la sorpresa creía en ver un fantasma. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona, palpadme. Y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pez asado. Él tomó y comió delante de ellos. Jesús resucitado se impone por los efectos. No están preparados para la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús ha llegado a nosotros por testigos que palparon la resurrección como algo tan real que la cruz. Por narraciones que no estaban acordes a la mentalidad de la época. Se impuso el acontecimiento. Por eso aquellos hombres judíos cambiaron el sabbat por este día en que Jesús resucitó. Solo si ocurrió algo increíble pudieron aquellos judíos prescindir del sabbat. ¿Qué datos tienes en tu vida para la esperanza, para la resurrección? Que te abras a los datos que hablan de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Buenos días. Adelante. Adelante.